Ahora, ahora, ahora Alex Perfecto, buenas Muchísimas gracias por estar aquí tío Nada, gracias a ti Y a todas las personas que nos estén Escuchando y esperemos aportar algo Ya son 117 y subiendo O sea que Bueno, pues quien no conozca a Toni Es un médico referente en medicina integrativa Tiene el Keval Que es una clínica Lo que os digo, referente en tema de nutrición Y salud Y quien no lo conozca, sinceramente, iros a su perfil Echarle una vista Y fliparéis, y sobre todo en su canal de Youtube Que es donde yo más le echo el ojo Sube vídeos semanales De todo tipo de temas muy actuales Como pues ayuno, dieta cetogénica De todo, de todo Incluso coronavirus O sea, cosas muy interesantes Y ahora pues lo que le dije a él Vamos a resolver vuestras preguntas Esto no es ni charla entre él y yo Ya hablamos mucho normalmente Entonces Ir soltando preguntas Y vamos intentando contestar, ¿vale? Y guardar el directo, sí Me estoy poniendo su guardado directo Guardar el directo en No sé, intentaré subir en Youtube Y lo guardaré aquí 24 horas ¿Puedes arrancar? A ver, a ver Vale, te han visto en Bilbao y las has encantado Me alegro ¿Cómo combatir la ansiedad si no estamos ni anímicamente ni de salud bien? ¿Arrancas tú o arranco yo? Venga, empieza tú Y yo te sigo Pues, a ver Si no estamos anímicamente bien de salud Supongo que también por este momento de estrés Tenemos que ver primero de todo Si es por algún factor externo Con lo cual, obviamente Lo más fácil deciros es que cambien los hábitos De que intentéis hacer ejercicio Intentéis hacer relajación, meditación Que esto es complicado sin ser acostumbrados Y si no podemos optar por, bueno Por una suplementación más adaptógeno En plan azwaganda, ginkgo biloba Aptógeno, sobre todo de estrés Que hay de esta calidad azwaganda Pero también tener en cuenta que la azwaganda tiene un factor hipotensor Que si eres hipotensa, mejor no lo tomes Pero sobre todo, principalmente, cambiar hábitos Y si con los hábitos no es suficiente Pues podemos ayudarnos con alguna planta de autógeno, como os he dicho ¿Qué opinas tú, Toni? Pues, bueno Si estamos con ansiedad Y sobre todo por estos hábitos Que, bueno, o sea, por esta situación de confinamiento Donde estamos ahora mismo, pues Que entiendo Esta semana me la he pasado entera Yo y todo mi equipo atendiendo gente histérica Y es normal, ¿vale? Porque al final te cambia tu ritmo de vida Te cambia tu horario de entrenamiento De comida Tus expectativas o objetivos que tenías Entonces, el consejo que le puedo dar Sobre todo a toda la gente Que ahora mismo está viviendo confinada Es que lo mejor es que lo podamos asumir lo antes posible ¿Vale? Porque no hay nada peor que el autoengaño No hay nada peor que intentar autoconvencerte O intentar obligarte a tener una emoción Que realmente no estás sintiendo Es ahí donde podemos, en muchas ocasiones Pues tener un día muy arriba emocionalmente Y al día siguiente desplomarnos Y estar constantemente con un vaivén de emociones Que es lo que va a empezar a ocurrir Porque este confinamiento, que aún se va a ver alargado Es mejor empezar a asumirlo Incluso permitirte explotar algún día Y llorar y mandar un poco a la mierda Hablando mal y pronto toda la situación Y cuando uno explota emocionalmente Se empieza a valorar desde forma más objetiva todo Si ya vamos a técnicas o herramientas Que realmente podamos hacer Hoy mismo he grabado un vídeo de todo esto ¿Vale? Porque al final, si vamos a estar confinados Al menos hay que remodelar, en cierto modo Los hábitos de alimentación, de suplementación Del mínimo deporte que podamos hacer En una dirección que permita equilibrio corporal Si tenemos equilibrio corporal De sistema nervioso, de biorritmos, etc Nuestro sistema nervioso va a estar mejor Ahí es donde pueden entrar herramientas Como el ayuno intermitente Que sabéis que si por la mañana No coméis las primeras horas Y estáis más activos Y luego reducís la cantidad de comida O de calorías a esas 8 horas Pues los biorritmos se equilibran Una de las estrategias también puede ser Hacer ejercicio en ayunas Si hacéis el mínimo ejercicio Que podáis estar haciendo por la mañana en ayunas Con la glucosa baja Eso va a activar vuestro sistema nervioso Os va a permitir desfogaros Y que a las horas vuestro sistema nervioso se relaje Si entramos en principios activos Como bien ha dicho Alex Adaptógenos Él sabe muchísimo de esto De todo tipo de plantas adaptógenas Euterococuas, vaganda, rodiola Todo esto nos permite Que la cápsula suprarrenal Y los recursos que necesitamos Para enfrentarnos al estrés físico-emocional Sea muchísimo mejor Y luego podríamos tener otros principios activos Como el azafrán concentrado El magnesio O el 5-HTP El problema del 5-HTP Que es el precursor de serotonina Es que tiene que ir incluido Con algo de hidrato de carbono Entonces para todo aquel que esté Haciendo una dieta cetogénica ahora mismo Que además le hiperactiva el sistema nervioso El 5-HTP o el triptófano No le valdría Claro Y también ahí Está falta decir Igual que lo que has comentado Que obviamente Si nos atiborramos a azúcar Pues el azúcar ya se ha demostrado Que aumenta la ansiedad Que ya es algo lógico Pero bueno Hace falta decarcarlo Y como explica Toni Relajación Lo que os digo Tener unas buenas pautas Tener unos buenos Sobre todo unos buenos horarios Aunque no tengamos horarios Ahora de trabajo Tener unos buenos horarios De decir Pues mira voy a leer De tal hora a tal hora Voy a cocinar a esta hora A esta hora Voy a preparar el trabajo De esta hora a esta hora Y organizarnos un poco Porque obviamente Como explica Toni Si nosotros empezamos A tener horarios diferentes Es decir Un día me ha costado una Un día me ha costado las doce Un día me ha costado Cuando cambiamos los ritmos Ahí sí que va a haber Un estrés mayor Y ahí es cuando Podemos tener un problema Pero perfecto Toni Perfecto Pregunta Bueno ¿Y carne roja semanalmente Recomendable alguna cantidad? Pues Se tiene que decir Sobre todo la carne roja La que es ultra procesada Sí que tiene mucha relación Con el cáncer de colon ¿Vale? O es ultra procesada Con carne de buena calidad En sentido de decir Una carne Obviamente Que no tenga Un exceso de cocinado Que sea quemada En la albacoa Etcétera No hay ningún estudio Aún que yo sepa Tú me corregirás Toni Luego Que diga Tanta cantidad Tenemos que llegar Sí que es verdad Que en ciertos sujetos Para medir la inflamación Se mida el hierro oxidado Y la carne tiene mucho hierro Entonces Si podemos tener Un exceso de consumo De carne roja Sí que puede llegar Un momento que sea Proinflamatoria Pero tiene que ser Una cantidad de carne roja Muy superior Hago un estudio Hay que dice 450 a 500 gramos Por semana Pero son estudios Que normalmente Incluyen las carnes Procesadas Y carnes de mala calidad Como puede ser Una hamburguesa Con 20.000 mezclas De aditivos O Franfus Etcétera Entonces Yo normalmente No he encontrado Mucho Toni ¿Tú? A ver El problema En muchas ocasiones De demonizar alimentos Es que hay que saber Qué intereses hay detrás Así de claro Pero Yo no soy Ni Yo no abogo Ni soy partidario Ni de una dieta carnívora Ni de una dieta vegana Al final La nutrición Es la nutrición Y lo importante Es el balanceo Independientemente De la opción Que tengas que adaptar A una persona Que sea vegana O que sea carnívora Y es verdad Que pues Existe evidencia Cierta evidencia Alrededor de carne procesada Como bien has dicho Por nitrosamina Sobre todo En alteraciones A nivel del territorio intestinal Del colon Personas que tengan predisposición Porque tengan Divertículos Pólipos Etcétera Pero El porcentaje es mínimo El porcentaje es mínimo Y sobre todo De ultraprocesados Una carne Como tú bien dices Biológica Que no tenga Excesiva cantidad De hormonas Que supuestamente Esté sujeta A las A las revisiones Sanitarias Que tiene Que hacerse En cada país Y si no es Excesiva No debería Generar mayor Predisposición A cáncer Si que hay ciertos Estudios Pero también Incluso Más vinculados Quizá al exceso De proteína En sí Porque el exceso De proteína Sea de carne O sea de pescado Puede generar Alteraciones En el territorio intestinal En la inmunidad Etcétera ¿Vale? Pero yo no Yo no me preocuparía Por una o dos veces Comer una carne De roja De calidad Cuando en realidad Incluso también Tendríamos que abrir Un poco la mente Y muchas de las personas Que se hinchan a carne roja También probablemente Son consumidores Quizá de alcohol De tabaco De harinas refinadas De patatas fritas Al mismo tiempo Y habría que ver El contexto De toda su vida De esa persona Que está abusando De carne roja Entonces Siempre hay que Analizar globalmente Todos los estudios Y ponerlos Muchas veces En tela de juicio Sí Incluso Y ahí nos tiramos Un poco piedras En el mismo tejado Porque me acuerdo Que hace unos dos años En el 2018 Se había un artículo En el cual jamón Alimentado con nueces Y bellota Disminuía el colesterol El LDL Entonces Era un estudio Con ocho sujetos Un estudio Realmente De evidencia científica Cero Pero que veáis Que puede haber estudios De cualquier tipo Luego La repercusión Que nosotros le podemos dar O las fuentes de comunicación Le pueden dar A ese artículo A favor o en contra Pues tenemos que ver Como dice Tony Quién está detrás En todo En un documental Y en todo Entonces tenemos que ir Con ojo de eso Pregunta Mejor momento Para tomar LR ALA Digo mi opinión Tuvo tu opinión Luego LR ALA Realmente Que es De forma reducida De ALA Si lo tomamos Realmente Como que el ante Tendría que ser Normalmente Pre de la comida Más copiosa O donde Vayamos a encontrar Ese metal pesado Si lo tomamos Como antioxidante Que normalmente Como toma todo el mundo O incluso Como regulador De la glucemia Si se viene en su urina Para diabetes Etcétera Tendría que ir Un poquito Antes de la comida Unos 5 o 10 minutos Antes de la comida Y si es como Antioxidante general En ayunas Yo recomiendo Justo antes de la comida Para no tener interferencia Con ningún otro Nutriente Tony te toca Sí pues Bueno como bien Dices Si lo utilizamos Como detoxificante Hepático O lo utilizamos Para Como quelante De metales pesados Como el mercurio El plomo Etcétera Sí evidentemente En la comida Donde haya más riesgo De entrada Metales pesados Si lo utilizamos Como sensibilizador A la insulina Yo normalmente Lo introduzco O bien en ayunas En ese contexto De ayuno intermitente Que la persona Está haciendo Para que se acelere Esa autofagia En la ruta MPK Todos los beneficios Que obtenemos De una mejoría En la sensibilidad A la insulina O antes del deporte En caso de que sea Un ejercicio De alta intensidad Donde queramos Promover la sensibilidad A la insulina Esos dos momentos Y ahí sí que es importante Saber Que el R a la Es regular La glucemia Etcétera Y en diabéticos Hay que tener cuidado Porque se ha visto Que en el deporte Depende del nivel De deporte El nivel De estrés Que se genera El nivel De catacolaminas Etcétera Hay diabéticos Que tienen hiperglucemias O diabéticos Que tienen hipoglucemias Haciendo deporte Con lo cual Cuidado a la hora De meter el R a la Que es un regulador A ver si vamos a ir Demasiado bien Entre comillas O demasiado mal Entre comillas Entonces hay que tener ojo Porque muchas veces Preguntan Para MPK Pues soy diabético Como tomo que mira mejor No, cuidado Cuidado Entonces hay que tener cuidado En eso ¿Qué dieta recomendáis En este confinamiento? ¿Sigo arrancando yo? ¿Tú me corriges? O como quieras Sí, sí Arranca A ver La dieta Como dice Toni Ni vegetariana Ni vegana Ni omnívora totalmente La dieta mejor Se adapte a ti En ese sentido ¿A qué me refiero? En tu caso Lo has preguntado Si estás haciendo una dieta Pues obviamente Intenta priorizar La comida que tienes en casa Si por ejemplo A lo mejor tenemos Puntualmente Y no tenemos ningún Problema de metales pesados Pues optimiza más A lo mejor El atún que puedes tener En lata Las legumbres Que puedes tener En conservas Depende de todo Pero no te recomendaré Ni una dieta cetogénica A lo mejor Se nos adapta muy bien a ti Ni igual que el ayuno También tiene muchísimos beneficios Pero si tú a lo mejor No estás acostumbrado Pues no es un momento Mejor bueno Para realizarlo No te recomiendo Una dieta vegana Y realmente La dieta se adapta a ti O sea Haz la misma dieta Que tú estás haciendo Adaptándola a lo que tienes Y realmente Pues a lo mejor Pues obviamente Si tú al mediodía Pues vas a meter Un buen plato de legumbres Pues a lo mejor No metas proteína No hace falta ya O si por la noche Te acuestas más tarde Pues haz un resopón Es hacer tu dieta Adaptarla un poquito Pero no te voy a recomendar Ni una dieta Ni otra Porque realmente Es tontería Creo yo En este sentido Tienes todas las racionales Yo creo que Uno de los mayores problemas Que pueda estar surgiendo A partir de este confinamiento Es el miedo El miedo que evidentemente Todos tenemos Y quien diga que En mayor o menor medida No le está afectando En el sistema nervioso O no están surgiendo Ciertos miedos Es imposible O sea Hemos pasado De la noche a la mañana De estar viviendo De forma tranquila Estar todos metidos en casa Y evidentemente A la persona Que le preocupe Su peso Su dieta Pues de esto Le va a afectar Pero no podemos Ser radicales Igual que ahora Vemos los herbolarios Que la gente Se está hinchando A vitamina C Antioxidantes A polivitamínicos A productos Que supuestamente Nos van a activar El sistema inmunológico No es momento De forma radical Una persona Que no esté haciendo Dieta a lo largo de su vida De la noche a la mañana Ponerte a hacerte Una dieta radical Porque la vas a hacer Tres días Y al cuarto día Luego te vas a volver loco Y te vas a comer Todo lo que tengas En la despensa Y vas a generar Incluso más anarquía Y más desequilibrios En tu organismo Aquí lo importante Es que dentro de Cuatro o seis semanas Cuando haya pasado todo Y por suerte Se haya normalizado todo Pues la gente No haya subido Cinco o seis kilos De peso Las glucemias Se hayan descompensado La hipertensión Se haya disparado En la población Etcétera Entonces Son momentos quizá Evidentemente Porque el gasto calórico Se va a reducir muchísimo Pues donde hay que comer menos Habría que generar Cierto déficit calórico En función de lo que comíamos antes Habría que controlar Un poco los carbohidratos Pero como bien ha dicho Alex Personaliza y adapta mucho Sé honesto contigo mismo Mírate al ombligo Para saber A qué hora te levantas A qué hora trabajas Cómo vas de nervios A lo largo del día Sí que prioriza Un poquito más Por la proteína Y la grasa Y controla Para no entrar A lo largo del día En una búsqueda Ya sin parar De azúcares Porque entres En esas hipoglucemias Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Mira Pregunta Tony ¿Necesario tomar vitamina D En estos días de encierro? A ver Todo depende Si ¿Cómo la tienes en sangre En todo? Porque la vitamina D Sí que es verdad Que los últimos estudios Han dicho Un 85, 82 Incluso en algunos En Canadá El 65% de población Es deficiente en vitamina D ¿Vale? Y normalmente los parámetros Que se analizan Y nosotros lo sabes Tony Son mucho más bajos De lo que se recomendaría Normalmente lo que Lo que dicen En los diferentes estamentos Es que al menos Tengamos 50 Más o menos en sangre De vitamina D Importante Si no lo tenemos Lo tenemos más bajo Obviamente suplementar Es una buena opción Si puedes Si tienes balcón Pues tomar en el balcón O tomar en la terraza Si puedes un poco el sol Pero sobre todo Suplementar Si sabemos Que tenemos Defecto Menos Un buen análisis De sangre Confirmarlo Y tomarlo correctamente ¿Vale? Pero sobre todo Antes confirmarlo Sí En estos momentos El problema es que Muy pocas personas Van a tener La posibilidad De mirarse Una analítica En sangre Algunos puede ser Que la tengan De hace un mes De dos meses Etcétera Venimos del invierno Yo que vivo En Valencia Incluso Donde prácticamente Todo el año Estamos expuestos Al sol Y en las analíticas De todos mis pacientes El 90% Tiene deficiencia Es exagerado La deficiencia Que tenemos En nuestra población De la vitamina D En función De lo de Como tú bien has dicho De las concentraciones Que cada vez Demuestran más Que permiten Que nuestro sistema Inmunológico Se enfrente mejor Tanto a infecciones O patógenos Como en este caso El coronavirus O a enfermedades Autoinmunes O el cáncer Que están Todo este tipo De patologías Están muy vinculadas A correctas concentraciones De vitamina D Así que Hay que exponerse Quien esté en ciudades Que por suerte Pueda exponerse al sol Y tenga la posibilidad A su balcón No sirve A través del cristal Porque la radiación Ultravioleta No entra bien Y no permite La síntesis correcta De vitamina D Así que En realidad En este estado Donde muy pocas personas Van a poder exponerse De forma eficiente Al sol Yo sí recomendaría Entre 3.000 y 5.000 unidades Al día Que en cualquier herbolario Podéis encontrar vitamina D Al menos De 2, 3, 4 semanas No va a generar Una hipervitaminosis Y no va a generar Ningún problema Dudo que alguien Llegue a esas cantidades Cantidades de 70 O 70 Que pueda haber Hipercarcenia Dudo que llegue Es una buena opción Normalmente pensar Que por ejemplo Si no nos excedemos En plan de tomar 20 multivitamínicos Y tal Cualquier multivitamínico Al menos tiene 5 microgramos Que son unas 800 O 400 unidades De vitamina D Cualquier multivitaminio decente Estamos tomando Realmente ya tomaremos Y lo que dice Toni Intentar salir al balcón Si podéis Si tenéis balcón O abrir la ventana Y poner aunque sean Las muñecas Y un poco la nuca Tomando el sol ¿Vale? Pero intentadlo ahí Pero sí que es normal Que estén más bajos O sea Obviamente Entre confinamiento y todo Y que venimos del invierno Etcétera No lo pone fácil Mi pareja es alérgica A gluten A lactosa ¿Aconsejas dieta Foodmaps? Pues habría que ver Nuray ¿Por qué es alérgica A gluten A lactosa? O sea Primero de todo Supongo que es intolerante A lactosa Y alérgica a gluten Puede ser O si es alérgica A lactosa Pero primero diferencial Intolerancia alérgica Y segundo El foodmaps Dieta baja en foodmaps La recomendaría Si tuviera un sobrecrecimiento bacteriano Pues el sobrecrecimiento bacteriano Tuvieras alergia Que normalmente Es más intolerancia que alergia Ahí sí que recomendaría Si no Realmente no haría Una dieta baja en foodmaps Porque a lo mejor Los fermentados Como puede ser Tempe Como puede ser Kefir Por ejemplo de agua Con mucha incluso Le puede sentar bien Entonces a lo mejor Una dieta baja en foodmaps No la recomendaría Si no sabemos Si hay un sobrecrecimiento O si hay otra patología Como un irritable O como Crohn Solo saliendo a la alergia Mejor Simplemente es Porque es alérgica a gluten Y totalmente lactosa Pero no tiene que hacer Una dieta más restrictiva todavía Si no sabemos Ninguna información más Claro En este caso Habría que saber Si es alérgica Supuestamente es porque Está liberando Inmunoglobulina Que es alergia Que esto es Es diferente de la hipersensibilidad Que es otro tipo de anticuerpos Habría que saber también Si es una hipersensibilidad O es una alergia como tal Si es una alergia Pues significa Que sus eosinófilos Que son unas células Del sistema inmunológico Van a liberar histamina Que van a generar Reacciones inflamatorias agudas Ante la exposición al gluten Y la lactosa Con lo que yo creo Eso ocurre poco Creo que más Será una hipersensibilidad Que una alergia Y si es una hipersensibilidad Yo por mi experiencia La hipersensibilidad Muchísimos de los alimentos En realidad Sí, mejora Al retirar el alimento Pero hay una base Hay una base inflamatoria Normalmente en el territorio intestinal Que ocasiona Que el organismo Empiece a hacerse Hipersensible A diferentes alimentos He podido tener Muchos pacientes Que sí A corto plazo Le retiras el gluten A la lactosa No me iría directamente Por una dieta libre de fuma Como dice Alex Simplemente retiraría Estos dos alimentos Intentaría mejorar El territorio intestinal Con probióticos Con enzimas Con ayunos intermitentes Con glutamina Con todo el resto de herramientas Pero no sesgar todo A este Tengo esta hipersensibilidad Meto esta dieta Ya volvemos otra vez A los remedios milagrosos Hay que tener un prisma Mucho más abierto Perfecto Importante El ayuno Y una dieta baja En hidratos Y alta grasa Ahora en cuarentena Pues justamente Lo que ha comentado Toni O sea Correcto O sea Hormonalmente Inmunológicamente Necesitamos grasas Y proteínas Para funcionar ¿Vale? Así muy generalizando El hidrato Sí que tiene importancia Para sumar las tiroideas Pero no es tan relevante Y el ayuno Pues es una opción Totalmente válida O sea Si el ayuno Os va a generar un estrés Descartarlo Si el ayuno Os comporta Una comodidad Es decir Pues no desayuno Y hago ejercicio Y me olvido De ese desayuno Que me pone nervioso A tal hora Y tal Pues totalmente válido Y tanto ¿Cómo veis El tomar ahora Inmunoferón? Inmunoferón Inmunoferón Bueno Igual que hemos dicho La vitamina D Influye en el sistema Hemodológico El zinc Que es el principal ingrediente Si no me equivoco De ahí ¿No? También Se ha demostrado regular En el sistema Hemodológico Pero Volvemos a lo mismo Antes que zinc solo O que vitamina D también Que es una buena opción Me haría algo Que comportara mejor El zinc La vitamina D Y comportara Las vitaminas B también Y que fuera un poco Más generalista Más que tomar solo zinc Que no le veo mal No le veo mal Realmente no lo veo mal Si Yo en ese caso ¿Qué se refería Al inmunoferón? Si O sea Pregunta ¿Cómo veis el tomar ahora Inmunoferón? A ver Si que es verdad Que Es un producto Que permite O facilita La liberación de anticuerpos A corto plazo Y la posible exposición A infecciones Pero no esperemos Que Determinado suplemento ¡Pum! De golpe Va a permitir Recuperarnos inmunológicamente Quien esté mal inmunológicamente De la noche a la mañana En 3-4 días No va a tener un disparo En la inmunidad Y es más Si te hinchases A un producto Que facilita La liberación De anticuerpos Luego puede En dos meses A lo mejor Acabas con una enfermedad Autoinmune O con un hipotiroidismo De Hashimoto Como he visto en ocasiones Por hiperestimular La inmunidad En algunos pacientes Hay que ir con ojito Yo más allá de un producto Inmunomodulador Como puede ser La propia vitamina D O el selenio Más allá de esos dos Iría con cuidado No metería Activadores Del sistema inmunológico Incluso la equinacia Lo pondría en cuarentena Sé que mucha gente Lo está tomando Pero Lo pondría en cuarentena Ahora no podemos Hincharnos a productos Que estimulen El sistema inmunológico Incluso el zinc Más allá de 14 días Si no está balanceado Con el cobre Produce inmunosupresión O sea Son minerales Que muchos O sea Todos tienen antagonistas Entonces recordad Que no estás dosis de uno Puede desplazar el otro Y justamente iba a decir eso O sea Perfecto Sigue, sigue Que te he cortado No, no Eso mismo Que no nos podemos pasar Porque te hinchas A mi cantidad de zinc Y a los 14 días Igual aún con una ola Que podamos tener De coronavirus Justo te has provocado Inmunosupresión O sea Que no No nos pasemos Con los suplementos De acuerdo Esta te toca a ti Porque tú lo dominarás más ¿Recomendáis las limpiezas De colon? No No las recomiendo Salvo en algún Contexto determinado Habéis muchísimas personas Con territorio intestinal Afectado Con problemas inflamatorios En el momento Con colitis Con úlceras Gastrointestinales Con enfermedad de Crohn Enfermedad celíaca Mal diagnosticada Sivo Bueno Cada vez tenemos Más patologías Gastrointestinales Y sí que es verdad Que en un contexto Determinado Y cuidando el territorio intestinal Previamente durante meses Con una dieta adaptada La limpieza de colon Puede tener Ciertos beneficios Pero yo Pues en este caso Lo he hablado con algunos Amigos gastroenterólogos Y me han comentado Y esto me han trasladado Que por desgracia Incluso no por la propia Limpieza de colon Sino por la mala ejecución En algunos centros Y la remolación Etcétera Claro Pueden generar tal arrastre De la propia flora intestinal Que acabar luego Con una disbiosis Para hacerlo bien Luego habría que hacer Un repoblamiento Coherente Con lactobacillus Con bifidobacterium Poco a poco Y aún falta mucha información De cómo hacer esos procesos Así que Yo lo descartaría Lo cual no quita Que por un profesional Muy 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 especializado En este tema Sí que tenga sus usos Sí justamente Me ha sucedido Lo mismo que decías tú Normalmente cuando hemos repoblado Incluso cuando se repobla Y se repobla Repobla En plan Sin ser específico A lo mejor con un análisis De heces anterior He visto como a lo mejor Repoblan Los bifidobacterias Los bacilos Coagulons Todas las microbiotas Y se ha visto Como a veces hay desequilibrios De no repoblar Esas bacterias Que no son tan importantes Pero como la Germansia Como el crostridium Como la cándida Que en pequeñas dosis Ya tienen sus efectos beneficiosos Y luego se ve Como al cabo de un par de meses Esa persona Un con irritable O esa persona Que a lo mejor no tiene patología Un cibo Entonces hay que tener mucho cuidado Tal como dices Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado ¿Qué suplementos No se deben tomar en ayunas? Hombre Pues aquí nos iríamos A un listado De estar media hora hablando Principalmente Pensar en los suplementos Como que sean minerales O que sean Por ejemplo El más Que yo siempre digo La cúrcuma Por ejemplo La cúrcuma tiene una base liposomada Eso significa Que tiene que absorberse con grasa Entonces Tienes que desayunar Y tomarlo con el desayuno Pero lo importante Es que en ese desayuno Metas grasa Si no la enzima ni pasa No va a ayudar A digerir esa cúrcuma Te digo esto Como te digo Por ejemplo La canela El jengibre Se han de tomar normalmente A menos que sea para Acidez estomacada de jengibre Se han de tomar con el desayuno Y ahí ser lógicos Pensar ancestralmente Es decir Por ejemplo Un te chai O en el curry Viene todo junto Y se toma con la comida No se toman ayunas Entonces pensar un poco En el origen Con los zinc Que tiene muchos antagonistas Y tal Pues a lo mejor Si se toma un poquito Antes de la comida Las vitaminas B Intentar meterlas con la comida Pero claro Si metéis un multivitamínico Que es suplemento más tomado Estás tomando el multivitamínico Con la vitamina B Por ejemplo Y la vitamina D Viene en base grasa Entonces Y es vitamina liposoluble Las de tomar con grasas Entonces en ese desayuno Que tomes el multivitamínico ese Que tomas por la vitamina D O la vitamina D sola Tómalo con el desayuno Y en ese desayuno Incluye grasas ¿Vale? Pero podríamos hacer Una exageración Menos adaptógenos Que normalmente se toman Con el estómago vacío En ayunas Todo lo demás Casi todo lo demás O activados de la MPK Como hemos dicho la ALA Todo lo demás Normalmente se toma Dependiendo Con la comida Con el estómago lleno Sí, aquí Como bien has dicho Es que A ver Por un lado Muchísimos Muchísimos principios activos Tienen bases liposomadas La coenzima QD La vitamina E Todas las vitaminas liposolubles Muchísimos principios activos Necesitan Esas cápsulas Esas gelatinas Liposomadas Que sí o sí Las tienes que meter con grasa Para exponerte a la lipasa Y absorberla Pero Igualmente Sí que es verdad Que hay algunos principios activos O algunos productos Que tendrían un sentido biológico Usados en ayunas Alargados de la comida Como son Como bien has dicho Los sensibilizadores a la insulina La berberina El acerofampoico El resveratrol Etcétera Pero en realidad Por ejemplo Cualquier persona Que esté con un ayuno intermitente Si uno de los beneficios Del ayuno intermitente Precisamente es Facilitar Que la musculatura intestinal Que todo el territorio intestinal Esté descansando No tiene mucho sentido Levantarte Esperar 4 horas Hasta que vas a ingerir algo Para intentar mejorar Tu sistema intestinal E hincharte a 17 pastillas Nada más levantarte No tendría sentido Más allá de estos sensibilizadores A la insulina Justamente Cuando empecé a realizar el ayuno Hace bastantes añitos ya Que aún no se conocía que mucho Uno de los referentes Para mí que es el ayuno Que es el tío Álvaro Nuevo Que es compañero mío de PNI Me dijo Le dije Tomo multivitamínico Cuando haga el ayuno Me despierto Me dice A ver Tú estás Intentando Antioxidar lo máximo posible Estás haciendo relajar El sistema digestivo Estás relajando No tomes nada Y digo Incluso surge muchas veces Lo del café Y lo del té Y me dijo A ver ¿Para qué tienes que meter antioxidantes? Si tú estás haciendo En efecto ya de antioxidante Con el organismo Entonces Deja el estómago relajado Toma agua si puedes Toma algo muy fácil de digerir Como puede ser algún zumo O incluso zumos no Tipo zumo de tomate O cosas así Si puedes O un zumo Un ayuno líquido Y si no Ni multivitamínico Ni nada O sea Tu cuerpo ya es suficiente inteligente Y si le das reposo El ya se va a regenerar Suficientemente bien O sea Que me parece Me parece básico Y muchas veces Dicen Esto rompe el ayuno Esto rompe el ayuno No si quieres De un ayuno bien Obviamente no sé El primer ayuno Que hagas Va a ser líquido Y 100% Opta con el agua Y 100% O sea Preguntan aquí Dos preguntas Son rápidas de contestar El ketchup prima cero Se puede tomar todos los días El ketchup prima Principalmente es Concentrado tomate Que yo lo conozco bastante Y con sucralosa Si no tienes ningún problema Intestinal Que la sucralosa Tiene ese problema Que crea un poco Una disbiosis Por su pH Y tal La sucralosa Tomala puntualmente Como puede ser Una vez al día Con las concentraciones Que tiene ahí No hay ningún problema Desde mi punto de vista Aparte Si al final No vas a comer tomate El beneficio De tomar eso Con un poco de sucralosa A no tomar tomate Pues yo prefiero Tomar el ketchup Sinceramente Y si puedes Pues óptimamente Opta por un tomate frito O un tomate triturado Mucho mejor Pero no lo veo Mala opción Y preguntan luego Dime No, no Que yo como que Yo no soy especialista En leer etiquetas Como tú Así que Ahí sí que te cedo El testigo totalmente a ti Me preguntan ¿Endulzar con fructosa Está bien? Doy mi opinión rápida Para diabéticos Hace muchos años Ya se ha vuelto Un poco famoso La fructosa ¿Vale? Porque No hace pico tan alto De glucemia Etcétera Pero la fructosa Se va a almacenar Como depósito de grasa Mucho Como triglicérido Y se va a almacenar Como grasa Mucho antes Que el hidrato de carbono Como puede ser La glucosa O etcétera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al no dar Un pico de insulina O no aumentar La glucemia No se utiliza Como hostile Por decirlo así sencillo Entonces A mí partidariamente La fructosa No me apasiona Prefiero un polialcohol O prefiero la stevia O incluso lo que hagamos En pequeñas dosis La sucralosa incluso A mí la fructosa No me apasiona Sí Y yo ahí tampoco Y ahí bueno Cada vez está más documentado Que bueno La fructosa Y cualquier tipo de Derivado De jarabe de maíz Y todo lo que hay Alrededor de la fructosa En realidad Es lo que está cada vez Estando más vinculado En obesidad infantil Diabetes infantil Estiatosis hepática Hígado graso Entonces Pues como bien has dicho A menos que Haya una circunstancia especial Donde no queremos Un pico de insulina Etcétera Yo no lo usaría Como endulzante Claro Y ahora sí podemos Aportar la stevia La stevia incluso Regula el pico de glucemia Es antioxidante Ayuda a producir El oxio nítrico O sea Mucho mejor Es un sabor mucho más diferente Pero si no Eso lo podemos optar Por el xilitor Por ejemplo Y mejor la fructosa Pues ya os digo Tal como dice Toni La fructosa Cuando es un alimento De una fruta Ningún problema Porque tiene la fibra Tiene las vitaminas Es un conjunto alimento Pero cuando la fructosa Es añadida Está relacionado Con síndrome metabólico Con hipercolesterolemia Bueno Se dice que es el Y se dice Y está demostrado Que es peor que el azúcar Entonces ahí Tiene el porqué ¿Qué te parece El queso guda? Bueno Es un queso Una buena opción Yo no lo conozco Explícame Es el queso El típico De los agujeritos El francés De los típicos agujeritos Pues ese Un queso Que puede ser una buena opción Tanto de cabra Como de vaca Es una buena opción ¿Se puede tomar El NAC Con glutamina En ayunas O mejor Separado? Hombre Yo no encuentro Ninguna interferencia Tomar la glutamina Un poquito antes Y luego el NAC O sea Es un antioxidante Depurador hepático Espectorante de moco Que va muy bien Sí, sí No hay ningún tipo De problema Se puede tomar La glutamina Cinco o diez minutos antes Y luego el NAC Pero no habría interferencia ¿Qué opinas De los caldos De huesos Como todos los órganos De animales Hostia A ver De los caldos De hueso El único problema Es que puede haber En personas que son Un poco sensibles El glutamato Porque el hueso Tiene un poco de glutamato Pero que no es problemático Porque son cantidades muy bajas Pero también tiene mucho colágeno Que si lo enriquecemos Con un poco de esa comida Con vitamina C Ya sabemos que es un colágeno Que es altamente absorbible Como que es de las gelatinas Sobre todo si es Un hueso porcino Un hueso de vaca Y luego las vitaminas Y minerales Más que vitaminas Minerales que puede tener El hueso También tienen una función Interesante Y es un aporte Totalmente calórico Y comer todos los ganos De animales Pues depende Porque me acuerdo Hubo un tiempo De comer mucho hígado 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 Y el hígado Es el depurador Como en personas El depurador Es el filtro Es la depuradora De la piscina Pues nuestro depurador De la piscina Es nuestro hígado Entonces Claro Comerte un hígado De un animal O de un pato O de cualquier cosa Sin saber De dónde viene ese animal Ese pato A lo mejor De la calidad De esa alimentación Ese pato A lo mejor Estás comiendo Muchas cosas Mucha vitamina B Mucho zinc Mucho hierro Pero estás comiendo De todo También los metales pesados Entonces Si vas a comer alguno Cosa que yo personalmente No suelo recomendar Que sea de buena calidad Que sea de buena calidad Al menos ¿Qué opinas, Toni? Sí, pues A ver La pregunta era Del caldo de huesos Y acerca de los órganos ¿No? Sí, correcto Sí Vale, pues El caldo de huesos Tanto yo como mi equipo Lo solemos recomendar mucho Como bien has dicho Por el tema del colágeno De hecho Cada vez Está más en boga La introducción Quizá aquí no tanto Pero en Norteamérica Por ejemplo Se introduce muchísimo La proteína De, bueno El colágeno Dentro de muchísimos Aislados de proteína ¿Vale? Y es un colágeno Derivado de estas gelatinas De caldo de huesos Y uno de los principales Beneficios que tienen Los caldos de huesos Son los minerales El zinc El magnesio El calcio El boro Todo este tipo de minerales Que suelta en el caldo El hueso Pues al final Lo que nos está aportando Es esa carga de minerales Que son tan importantes A nivel metabólico A nivel inmunológico A nivel muscular A nivel del sostenimiento De la matriz extracelular Y por eso cada vez Es algo que se pone Más en boga Por parte de nutricionistas La introducción Del caldo de huesos Y luego Respecto a comer vísceras Pues como bien ha dicho Al final En las vísceras Existe mucha grasa En la grasa Y en las vísceras Se acumulan Muchísimos disruptores hormonales Tanto en los seres humanos Como en los animales Y al final Todos esos disruptores hormonales En estrógenos Moléculas Que actúan luego En nuestro organismo Como hormonas Están dentro de esos órganos Que tienen que estar Detoxificando En un pato En una vaca En cualquier tipo de animal Del cual podamos comer el hígado Luego Uno de los grandes problemas En la mujer No tanto Hasta la edad de la menopausia Pero en el hombre Es de los niveles elevados De hierro De metales pesados Y la ferritina elevada Y sí que es verdad En personas que he visto Que consumen constantemente Hígado o vísceras Esa ferritina Que genera inflamación En el cuerpo Puede elevarse Entonces Yo no soy muy partidario Más de una vez a la semana Y A menos que haya anemia No No tiene tampoco Mucho sentido Correcto Preguntan ¿Es importante el reparto De proteína en las comidas O da igual? A ver yo Diferenciaría dos No sé si estará en el acuerdo Conmigo Tony Dos tipos de personas Deportista Y no deportista O incluso Más que sedentar No deportista Personas no de alto rendimiento Personas de alto rendimiento Sí que es verdad Que la ISSN Ha dicho que más o menos Hay que llegar Entre los 25 gramos En mujeres Proteína neta 30 en hombres Y cada 3 horas En alto rendimiento Porque para mantener Porque para mantener Un balance de nitrógeno positivo Etcétera También es verdad Que hay mucha gente Que como dice Tony Ayuno O en horarios Incluso no de 3 horas Sino a mejor de mucho más Funcionan igualmente bien Y hay muchos deportistas Que están haciendo ayuno Y que tienen un rendimiento brutal Pero esto es lo que dice La ISSN en el 2019 O sea El análisis más potente Dice eso En personas sedentarias Realmente Que tú llegues a 20 gramos De proteína en una comida Que en otra llegues a 10 Que en otra llegues a 15 No le veo Mi problema Nada de preocuparnos Y que aumenten Nuestros 3 Por decir No llego a 30 gramos De proteína Para nada Para nada Tú intentas llegar A la proteína suficiente Durante el día Intenta llegar A ese aporte De proteínas Que yo recomendaría A menos 1,2 1,5 Y en deportistas Mucho más De llegar a ese aporte De proteína durante el día Pero no me preocuparía Pues en una comida No he llegado a esa cantidad De proteína Para nada Claro Si hablamos del 90% De la población En realidad Incluso Estiraría más allá De como bien has dicho Que a lo largo del día Entre la cantidad De proteína necesaria Yo me diría Que en la semana Al final el organismo Es una máquina Tan perfecta de adaptación Que en realidad Si los macronutrientes Y micronutrientes En una semana Entran El organismo Se adapta En cualquier tipo De persona Que no sea Como bien has dicho Un profesional Del deporte O que hagas mucho deporte El organismo Se adapta A saber Tener una correcta Biodisponibilidad De los aminoácidos Llevarlos donde Los tiene que llevar Almacenar nutrientes Etcétera Entonces Esas condiciones basales Entre 1 y 1,5 gramos Por kilo al día Con que se cumplan Da igual que en una comida Un poquito más Un poco menos Porque al final El cuerpo Va a ir balanceando El problema Existe Cuando hay Roturas musculares Hay entrenamientos Existen esas ventanas De oportunidades Que además Sabemos que no son Solo 90 minutos Que se estiran Incluso hasta 36 horas Después de entrenar Donde ahí sí que tenemos Que ser estrictos Y particularizar Y personalizar a la persona Las ingestas Las horas Y las cantidades Totalmente de acuerdo Preguntan aquí Y esto lo sabrás tú mejor Porque yo En niños Domino poco Buenas tardes Hipotonía muscular En niña Por factores genéticos Es mejorable Hace natación Ahora mismo Y en cuanto a alimentos Pues mira Sinceramente A ver Me tendría que dar Más datos De la hipotonía Por donde viene Si es por Una distrofia muscular Un Becker Tuvo una alteración Del sistema Claro No me puedo Bajar en una hipotonía Sino claro Sin saber más datos A ver si nos da tiempo A leerlo Y ponlo abajo Y así nos da tiempo A leer ¿Cómo adaptar El estómago A más comida? Pues obviamente Siendo progresivo Eso es muy sencillo Si pasamos de comer 200 gramos de comida Pasar a 400 Nos va a costar Entonces Hay que ser muy progresivo Yo lo que recomiendo Normalmente Es aumentar De 25 gramos Por comida Y semana a semana Una semana 25 Otra semana Otra 25 Poco a poco No de golpe Porque si no Lo que podemos crear Es llegar O sea Llegar un momento En el que creamos Incluso intolerancias Pero ya por aburrimiento Es decir Me tengo que comer 400 gramos De Pongo el ejemplo De pechuga de pollo Y de arroz Pues suelen ser Esas típicas dietas De gran cantidad Y al final Acabas pillando repulsión Por ese alimento Entonces Ser progresivo Varía mucho el alimento No siempre Comas el mismo alimento Y siendo progresivo Poco a poco O sea No pasa de 100 a 100 De semana a semana Sino por ejemplo 25 a 25 Recomiendas algún tipo De suplementación Siempre sí o sí Aparte de la cúrcuma Por el tema Del déficit de vitaminas O nutrientes Pues Rafa Mi opinión Que a mejor Dicierne de la de Toni Realmente Si tienes una buena dieta Una buena dieta Que te la llevan adaptada Tu nutricionista O que ya es una buena dieta En general No le vería importancia A menos que sea analítica Que tienes alguna deficiencia Vitamínica No No le vería importancia Incluso la cúrcuma Tiene un efecto antiframatón Entonces Tomas siempre Cápsula de cúrcuma Yo tampoco recomendaría Meterlo en la alimentación Sí Porque la alimentación Suebe poco Y es un beneficio que hace En la alimentación En especia O igual que la canela O el jengibre Pero incluso ni la cúrcuma En cápsula La metería durante toda la vida Todos los días Desde mi punto de vista A menos También por ejemplo Ponemos el ejemplo Que hemos hablado antes De los deportistas Un deportista de alto rendimiento Que tiene una oxidación brutal Que tiene una fatiga brutal Y un desgaste brutal O un ejecutivo Que está con un estrés Hasta aquí arriba Que sabemos que no van a llegar Las vitaminas seguro Entonces ahí reforzamos Pero de base Yo no lo daría nunca Yo igualmente Al final Una persona bien nutrida Y con unos ritmos Metabólicos Inmunes Biorritmos Su calidad de sueño Perfecta Con la calidad de descanso Entre sesión Y sesión de entrenamiento Realmente El cuerpo está hecho Si la alimentación Es coherente Para no necesitar Absolutamente Ningún tipo De principio activo externo Esa es la realidad Luego habrán salvedades Pero son eso mismo Salvedades Por haber entrenado más O porque tu ritmo de vida Te genera alteraciones Del sistema nervioso El sistema inmune Pero no debería hacer falta Absolutamente nada más Externamente a la comida Si la llevas bien balanceada Evidentemente Correcto Nos preguntan Del CBD ¿Qué opinamos? Para dejar por la noche Justamente Y esto es rápido de contestar Yo no lo apoyo nunca Para ningún tipo de Ni para relajar Ni para nada Y hay un artículo Que hizo Walter Que está en Facebook Pues pone Walter Y justo habla De los efectos negativos Que tiene la hipertrofia Tiene un montón De efectos negativos Y ahí no nos vamos a enrollar mucho El último vídeo Hablas de Serena y Zinc ¿Me puedes recomendar Alguna marca en espectáculo? En especial No te recomiendo ninguna Pero por ejemplo Que el Zinc sea gluconato Si puede ser Y el Serenio Si puede ser en levadura Pues perfecto Si no cualquier tipo El Serenio Pero vamos Os doy un ejemplo Pero no os voy a recomendar Puedo recomendar Procis O os puedo recomendar cualquier marca Simplemente que cumpla Lo de gluconato Y si es levadura de Serenio O Serenio secas O sea no hay ningún No hay mucho más Para guardar en el refrigerador Al agua de mar Sin problema Pero puedes guardar La temperatura ambiente No hay ningún problema Siempre que esté embotellada Y esté tratada Ningún problema Es importante Ah no estoy ¿Qué opináis De tomar vitamina B12 Si comes solo pollo Y atún Y huevos? Tiendes a hacerte vegetar Hombre Supongo dirás Si comes No comes pollo Atún y huevos Realmente ahí sí que Si los comes Claro Lo que voy a decir Ahí estamos Con el huevo sobre todo Pero si lo comes No hay ningún problema Y si no pues Simplemente sí que puedes Suplementarlo Y Cianocobalamina Metricobalamina Y si no me equivoco Eran Mil unidades Mil microgramos Perdón Puede ser Dado si es para vegetarano Si no me equivoco No sé si oscilaba entre mil Y un poquito más Y una vez a la semana Normalmente se recomienda Una vez a la semana Pero vamos Que si lo comes huevo Por ejemplo No hay ningún problema Para nada Incluso ahora Hay muchos lácteos Reforzados Incluso Hay una tendencia ahora De quesos veganos Que ya vienen reforzados Con vitamina B12 Con vitamina D Entonces ya están mirando De suplementar con la alimentación Hacer alimentos Con 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 esos deficiencias ¿No? Sí Obviamente sí ¿No? ¿Tu opinas Tony? Sí No La vitamina B12 Pues bueno Depende La propia pregunta Ya indicaba Si él estaba tomando huevos No hay No hay ningún tipo de problema Si eres un vegano estricto Pues sí Deberías introducirla Aunque incluso Yo he tenido pacientes veganos estrictos De años Y parece ser Que la propia flora intestinal O existen adaptaciones Para generar liberación De O absorción De mínimas trazas De B12 Que luego en analítica Es más sorprendido Y la persona me ha dicho Que más allá de germen de trigo Levadura de cerveza Algo que Levadura de cerveza Ojo eh Es un buen Un buen multivitamínico De vitaminas B Pero sí sí Por eso La vitamina B12 Tenemos la suerte De que se almacena Y te puede durar No un año Pero te puede durar 100 meses perfectamente Entonces Claro Pero si añades Levadura de cerveza Realmente es que es un multivitamínico brutal El consumo de candela diario Puede favorecer la pérdida de peso Yo ningún Ni el ácido alfa-lipoico Que estoy enamorado Ni ningún quemador Como puede ser la cafeína Si que es verdad Si que es verdad que aumentan Los estimulantes termogénicos Aumentan O sea El metabolismo basal Etcétera Pero lo que es Un cambio Lo que va a hacer Que te digas Pesos realmente Es el consumo calórico De tu actividad física ¿Vale? La candela sí que ha demostrado Mejorar la sensibilidad de la insulina Mejorar las glucemias Es un buen Activador de la MPK Perfecto Pero sobre todo Si nos acompañamos Con la alimentación No lo acompañamos Con la actividad física No va a hacer nada Aunque es Ya os digo Por otra parte Para lo poquito Que hacen los quemadores O lipotrópicos Etcétera Es un buen lipotrópico Realmente Y económico Sí El ácido alfa-lipoico Era por el ácido alfa-lipoico ¿No? Por la candela Por la candela Ah Ah vale Vale Si la puedes añadir Cada día Vale Sí hombre El beneficio que va a tener Va a ser Como bien ha dicho Alex Es colateral Colateral Al hecho de que te mejore La sensibilidad a la insulina Quizá controles mejor La necesidad del azúcar En tu día a día Que te adhieras mejor A la dieta Entonces realmente El beneficio que vamos a encontrar No va a ser per se Porque te haga quemar calorías Sino porque vas a estar Mejor adaptado Probablemente A poder llevar mejor la dieta A endulzar tus postres O las comidas Con la canela Y no con el azúcar Que a la hora Vuelvas a comer comida Entonces pues Colateralmente Sí te va a hacer bajar peso Pero porque te adhieras mejor Y llevas mejor la dieta Correcto Me preguntan aquí también Algo que creo que Obviamente es muy general La pregunta Y se puede especificar Un poquito más Porque acabo de superar Un cáncer de endometrio Recomendación alimentaria Podríamos estar dos días Aquí hablando Está realmente Que especifico un poquito más Algo natural Para tos y mocos En niños Yo lo que he dicho antes O sea Es una ayuda muy tonta Pero por ejemplo Para tos Sí que es verdad Que hay que ir a ver Si hay un virus O hay algo Para dar a lo mejor Algún jarabe Tipo Flutox Un codeína Etcétera Si se necesita Para mocos Y estos con mocos Que creo que Pones tos y mocos El tema espectorante Lo que he dicho antes En el acidicisteína Es un espectorante de moco Que puede ir bien para ello Pero para tos Realmente hay que valorar El origen de esa tos ¿No, Toni? Sí, claro, claro En el momento que hay una tos Pues bueno Hay que ver Siempre hay que ver Si es una tos productiva Con mocos Si es una tos seca Si es bacteriano Si es viral ¿Vale? Lo que sí que es verdad Que para el tracto respiratorio Y sobre todo A nivel pediátrico Lo que es espectacular Y lo he constatado constantemente Son sprays nasales De agua de mar Los sprays que venden En la farmacia De agua de mar Y que pueden hacer Los nebulizadores Que tú le pones Al niño Incluso tragándola Pues actúa De forma antiviral Mejora la homeostasis Y la hidratación De toda la mucosa Que pueden tener Reseca toda la zona Mejora la inmunidad De la zona nasal Entonces todo el rinomero Todos los sprays nasales De que los laboratorios Quinton también tienen ¿Vale? Para a nivel pediátrico Muchísimos pediatras Lo usan Y les va muy bien Para todo este tipo De infecciones De tracto respiratorio Totalmente de acuerdo Pero no lo sabía eso Mira una aplicación Más del agua de mar ¿Qué opinamos De los tés E infusiones Y el mate? Realmente Yo prefiero Los tés e infusiones Por su pH Un pH un poco más positivo Que el café Y las infusiones Pues perfecto Son especias normalmente Que llevan Un poco cantidad de especias Y es como tomar agua Y como soy favorable A tomar agua Pues soy favorable A las infusiones Los tés obviamente En el mate Que son con estimulante Obviamente tener cuidado Con el mate Que hay la costumbre De verlo con pajita Y que sea muy caliente Y eso ha creado Mucho cáncer de esófago Incluso muchas úlceras Porque realmente No notamos si está caliente Directamente con la pajita La pasamos para adentro Desde ahí con cuidado Y los tés lo mismo Los tés si no pasamos De 2-3 al día Que ya te sería Mucho estimulante para el cuerpo Y podría influenciar Incluso separándolo 4-5 horas del sueño No veo ningún problema Y son antioxidantes Son las catequinas Los polifenoles O sea son Perfecto Perfecto Sí, aquí El único problema Que podría existir Es una predisposición De base De úlcera gastrointestinal Gastritis Hernia de hiato Que realmente Por ejemplo Con la moda Del ayuno intermitente Me he encontrado Más de una vez Algún paciente Que con esa psicoestimulación Que hay por la mañana Con el ayuno intermitente De aguantar 4-5 horas Sin comer Y estar como una moto Trabajando Y sabiendo que no metes Ningún alimento sólido Se hinchan algunos A 4-5 cafés A tés Y al final Acaban teniendo Hernia de hiato Mucho más aguda O úlceras Incluso sangrados Que llega a obtener Algún paciente Desde que han hecho El ayuno intermitente Pero se han hinchado A tés o cafés Por la mañana Siempre todo con coherencia Totalmente Ahí con ojo ¿Cómo reducir el colesterol malo Y aumentar el bueno? Aquí podríamos tener Para 2 días Principalmente Aportar grasas Disminuir las grasas Incluso El exceso de grasas saturadas Que por tener un consumo normal No pasa nada Pero tener un exceso Aumentado Se ha demostrado Que aumenta el colesterol El malo Luego aportar Sobre todo Grasas moninsaturadas Polinsaturadas Disminuir las transaturadas También Todo esto es lo básico Para mejorar el colesterol El huevo Es un buen Usos Un buen regulador De colesterol ¿Vale? Tenerlo en cuenta El omega 3 También funciona bien La vitamina E También Y aumentar el bueno La actividad física Disminuir el alcohol Realmente También disminuir el azúcar En azúcar también se ha visto Que aumenta Las hipertinicidemias De colesterol ¿Qué más, Tony? Sí, aquí Lo has dicho prácticamente todo Aquí La única salvedad que haría Pues bueno Pero que cada vez Ya está más demostrado Y que Pues bueno Todos La mayoría de los divulgadores Médicos o científicos Ya conocemos Y seguro que muchos De los que nos están escuchando Ya saben que Cómo se ha demonizado La molécula del colesterol Y los estragos En realidad Que se han generado En pacientes Que se les ha dado Fármacos En contra del colesterol Disminuyéndolo Hasta concentraciones Tan bajas Que eso ha dado Efectos secundarios A nivel muscular A nivel nervioso A nivel gastrointestinal A nivel hormonal A nivel de fertilidad A nivel de colesterol Claro El colesterol es una hormona O sea El colesterol es un Es una molécula esteroidea Precursora de hormonas Fundamental Fundamental para La correcta síntesis De la membrana celular De la mielina Del sistema nervioso Y a su vez Incluso cuando hablamos De colesterol bueno Y colesterol malo También hay que hacer salvedades El LRL Que es lo que normalmente Veréis en las analíticas A su vez Puede ser dividido Entre moléculas Pequeñas y densas Que es el LRL Que quizá Puede generar Más problemas De arteriosclerosis Y luego el LRL De moléculas grandes Es hasta beneficioso Y a su vez Hay que contrastarlo Con triglicéridos El problema Es tener LRL En relación a triglicéridos Muy elevado Con un ratio Que genere Ya esos problemas De arteriosclerosis Y que ya incluso No está tan vinculado Simplemente Con el consumo De grasa Así que es verdad Como bien dice Alex Tiene que haber Un balance De omega 6 Omega 3 3 1 4 1 No el 21 Que tenemos actualmente Un consumo De omega 3 De grasas insaturadas Etcétera Y muy importante Como bien también ha dicho Alex El control glucémico Se está observando Se está observando Que realmente Los problemas cardiovasculares Están muchísimo más asociados A la inflamación provocada Por las hiperglucemias Hiperinsulinemias Y síndromes metabólicos Que simplemente Por el perfil lipídico De forma aislada En una analítica Correctísimo O sea El cuerpo no va a estar pendiente De absorber más colesterol O menos colesterol Regularlo Si tiene una hiperglucemia O tiene un coma diabético Con lo cual No tiene lógica Mira aquí hacen 3 preguntas Está muy de moda El ayuno interminente Lo recomendáis El ayuno de cuántas horas Debe ser como mínimo El tipo de ayuno ¿Qué tipo de ayuno recomendáis? Voy a ser breve aquí Porque Tony Os va a dar un repaso de esto Yo realmente El tipo de ayuno Me recomiendo Primero todo Si no habéis dicho ninguno Uno que se adapte a vosotros En el sentido de decir Pues normalmente No ceno mucho O no desayuno mucho Pues obviamente Merienda un poco bien Y se adapte el desayuno O se adapte la cena O se adapte el desayuno Haz una buena cena Y se adapte el desayuno Lo que se acomode Se adapte mejor a ti El tipo de ayuno Que sea líquido Yo el que no es líquido No lo recomiendo O sea el ayuno total No lo recomiendo El que no es Ni beber Ni comer Recomiendo menos líquido Y líquido Lo que os decía antes Con agua Bien hidratado Si puede ser de un buen pH El agua Pues perfecto Si no No pasa nada De mineralización débil Incluso Si no somos hipotensos Y perfecto eso Y al menos Pues yo os recomiendo Para tener beneficios Se demuestra Entre las 10-12 horas Pero si me decís Pues hago un ayuno De 9 horas Y lo hago todos los días O hago No hago ayuno Y el sábado por ejemplo Que tengo menos actividad física Hago un ayuno De 24 horas O de 18 horas O de 12 horas Pues lo que se adapta a ti Pero realmente Si que es verdad Que tenemos que priorizar el deporte Es un deporte A alta intensidad Cuidado Con la comida De la cena Intentar hacerla bastante potente A menos en hidrato de carbono Que esa digestión Va a tener Combustible Para el entrenamiento De la mañana siguiente Que eso no es en ayunas Realmente No estamos realmente en ayunas Y que se adapta a vosotros Se adapta a vosotros O sea Ahí yo no Yo no diré más Sí Aquí Realmente la norma Es la que tú has dicho Alex No tiene ningún sentido Y esto es algo Que recalco constantemente En mis vídeos Iniciar un lunes Con todas las estrategias Radicales Que una persona ilusionada Hace Alrededor de la dieta Del deporte De la restricción De azúcares Para el cuarto día Morirte de ansiedad Y luego Incharta pizzas Y esto por desgracia Se ve tantas veces Que al final La verdadera norma Es la personalización Y lo que permita Herramientas Que sean sostenibles A largo plazo Que es lo que estamos buscando Entonces El ayuno intermitente Beneficios Normalmente Lo que se ha podido observar Es a partir de las 12 horas 12 horas Donde no ingieras Alimentos sólidos Esto es muy simple Es que es muy fácil Yo la mayoría De mis pacientes Que nunca han escuchado Hablar del ayuno intermitente Simplemente les digo Oye ¿A qué hora cenas normalmente? A las 9, 9 y media Pues ya está Levántate al día siguiente Y simplemente Con no comer Nada más levantarte Y esperarte dos horitas Ya has cumplido 12 horas Y me vas hablando La práctica totalidad De la gente Me suele decir Ostras que bien me he encontrado Los 3, 4 primeros días Eché de menos Mi croissant con leche Mis cereales Pues porque estamos acostumbrados Llevamos 60 años De hábitos Alrededor del azúcar Nada más levantarnos Evidentemente Vas a pasar quizá una semana Más de mono Emocional o psicológico Que una verdadera Demanda fisiológica Pero la realidad Es que la práctica totalidad De personas Que alarguen un poquito Esa primera ingesta De la mañana Ya van a llegar A las 13, 14 horas Y ya estás haciendo Un ayuno intermitente Y como bien has dicho Importantísimo Meter líquido Si necesitamos recuperar El territorio intestinal Y nuestras mucosas Gastrointestinales Necesitan hidratación Hay que beber agua Es muy importante En esas horas Sobre todo Nada más levantarnos Tenemos deshidratación Desde la boca La faringe El estómago El esófago Intestino Etcétera Es muy importante Ahí sí que introducir Bastante agua Hasta la primera comida Total de acuerdo Pues Tony Vamos a arranjar Con dos preguntas La vitamina D En 20 es baja Es muy baja Sí, claramente No hay consenso ¿La vitamina D? D en 20 ¿En? En 20 En 20 nanogramos Por decilitro Ah, vale, vale 20, 20 No, no, bajísimo Claro, bajísimo Y luego ¿Qué opinamos de la edad ceto? Y antes que se corte Porque se cortarán Dos minutos creo Tony, agradecerte Todo este tiempo ¿Vale? O sea, gracias por responder Gracias por venir a esta cuenta Que eres un crack Y siempre estás ocupado Y más en estos momentos O sea, que te lo agradezco Antes que se corte ¿Vale? Luego te lo agradezco También por WhatsApp ¿Qué opinamos de la dieta cetogénica? En patologías sobre todo Se ha visto en Alzheimer Parking Sobre todo más que dieta cetogénica Alta en proteínas Alta en grasas Se ve mucho beneficio En trastornos de déficit de advención También hay bastante evidencia Que tiene beneficios En un deportista Que se le acomode A su día a día Y sobre todo A su sociabilidad A sus relaciones sociales Con amigos Que salga Y se te va a pedir Solo carne O solo grasa Que se le complique A veces Crea un poco de estrés En depósito Hasta tu rendimiento Realmente se puede tener Un tiempo largo De dieta cetogénica Yo no lo recomendaría Porque no recomiendo Como os he dicho Ni la dieta vegana No recomiendo Así decirlo No son extremos Pero dietas a lo mejor Más estrictas Pero es una dieta Totalmente válida Que para épocas Pues es una Por ejemplo Para recarga de glucógeno Para una dieta escandinava Para hacer un campeonato O una carrera Pues descargamos Hacemos un par de días De cetogénica Y luego recargamos glucógeno Y estaremos mucho más Exitizados Es una opción válida Pero a lo mejor No para llevarla cada día Pero es una opción válida Bueno A ver si no se corta Pues al final Es una herramienta más Es una herramienta Que tiene beneficios Fisiológicos Por ejemplo Como bien has dicho A efectos neurológicos Neuropediátricos A nivel de epilepsia Se está introduciendo Como terapia metabólica En tumores Hay muchísima evidencia Cada vez más Alrededor de la dieta Cetogénica Pero yo abogo Porque sea una herramienta Incorporar para buscar La flexibilidad metabólica Que como yo siempre digo Es el santo grial Que nos va a permitir Usar los diferentes Sus tratos energéticos Según el contexto Seas una persona Con patología Seas una persona Con búsqueda de Composición corporal adecuada O con búsqueda De rendimiento deportivo Es una herramienta Correctísimo Y Para acabar A ver si le toque de tiempo Una persona dice Tengo miedo de engordar No muerme tanto Muévete O sea Me acuerdo que No sé La madre de un amigo mío Me enseñó el podómetro Por historias Y había hecho 10.000 pasos En casa Cocinando O sea Que te puedes mover Es más aburrido Sí Pero hay un montón De entrenadores personales Hoy en día Haciendo directos Haciendo rutinas Miriam por ejemplo Hizo hoy alguna O sea Moverse Te puedes mover en casa Sin material ninguno No necesitamos un gimnasio Espectacular Para hacer ejercicio Eso tenedlo en claro A ver Vamos a contestar Lo que de tiempo Con ese corte Ya Menudo cerebro Hernández Cuánto tiempo De exposición al sol La exposición del sol Depende de eso De la vitamina B Pero normalmente Recomiendan en verano De 20 a 40 minutos Y con parte del cuerpo Destapada Sobre todo Donde hay más receptores Es en muñeca Nuca Etcétera Normalmente los sitios Donde suelen estar más tapados Es donde tengo más receptores Pero Más o menos es eso Y creo que Luego en invierno Y en las horas Más punteras En invierno Y ahora En estos periodos Creo que oscilaba Entre 30 y 50 Pero En canarias Vamos sobrados De vitamina B Pues Nuray Te lo corrijo El último estudio Con estudiantes de medicina Gracias Gracias